Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a Planta Libre Podcast, el único y primer podcast para los y los nuevos arquitectos. Yo soy Edmundo Terán y es un placer nuevamente estar con ustedes en esta serie que hicimos de Open Book en donde hemos tenido entrevistas súper interesantes, felices de conocer gente nueva, gente que le apasiona hacer cosas como la que hacemos nosotros. María Neón les manda muchos saludos, no está conectado, ella está en el cierre laboral del año y bueno pues este, además que este episodio está prácticamente despidiendo el 2021 y algunos tuvieron sus primeras posadas, ya se nos acabó este 2021, pero bueno pues felices de cerrar, de que nos escuchen, que nos den like y que además pues nos den comentarios acerca de los contenidos que hemos hecho hace Open Book. Entonces sin más preámbulo, les quiero compartir que hoy tenemos a una arquitecta en formación, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Ahorita nos explicará por qué, que es Adaliz Cázares, con quien nos compartió pues informaciones acerca de lo que ella hace, de cuáles son sus placeres arquitectónicos y sus gustos y sus hobbies a los que le dedica y entonces nos pareció pues sumamente interesante poderla invitar y compartir con nosotros en este episodio. Así es que Adaliz, muchas gracias, bienvenida. No, la verdad es que muchas gracias por recibirme porque no sé, creo que no he comentado, pero desde que empecé la carrera y justo desde antes empecé a escuchar Planta Libre, entonces el hecho como de tener la oportunidad de como conectar con ustedes de alguna forma se me hizo bastante interesante. Muchísimas gracias por el espacio y yo encantada de estar aquí. Hombre, encantado de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué quise decir arquitecta en formación? Eres muy joven, sé que radicas en Monterrey. A ver, cuéntanos un poco más, ¿qué estás haciendo? ¿En qué etapa de tu formación te encuentras ahora? Pues actualmente estoy en Monterrey ya como terminando un poco la carrera de arquitectura. Bueno, me queda un año y medio, estoy en quinto semestre y ya pues estoy estoy empezando a involucrarme muchísimo más como en aspectos profesionales, sobre todo por mi cuenta desde hace tiempo, como desde segundo semestre empecé a compartir como contenido de arquitectura. Entonces ya he estado como empezando a trabajar algunos proyectos personales y pues nada, ahorita estoy estudiando en el TEC de Monterrey, pues sí, en arquitectura y pues he estado trabajando en algunos proyectos con algunos clientes también, o sea, no profesionalmente, no en el aspecto de que ya firme planos y esas cuestiones, pero de repente me piden que un render o un modelado o algo así como por el estilo, entonces también como que he estado llevando eso un poquito a la par de la creación de contenido y sí, o sea, como un poquito de la difusión de como la arquitectura, de historia, de algunos temas que les van sirviendo a personas que van recién empezando la carrera o que quieren empezar en arquitectura, que la quieren estudiar, entonces más o menos como eso es lo que he estado desarrollando en este tiempo. Oye, como si sobrara tiempo de la carrera de arquitectura, ¿no? Como dijeras, a veces la arquitectura me deja más o menos 20 horas a la semana, entonces quiero aprovecharlas y generar otros contenidos adicionales, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí, o sea, creo que un tema recurrente siempre en esta carrera o en esta profesión es el tiempo, o sea, cómo se nos da el tiempo y cómo podemos organizarnos y cómo es que queremos, o sea, a veces también siento que como arquitectos, como arquitectas tenemos muchas veces como que el tiempo contado, sobre todo porque los proyectos que se llevan a cabo no son como te sientas una tarde y ya lo terminaste, ¿no? O sea, es como corrección tras corrección, tras estar checando y con el cliente y con tus profesores y no sé, como que siempre es un constante cambio y no sé, o sea, creo que también por eso se van atrasando como los tiempos y no sé, creo que en la arquitectura siempre está como una brecha para ser más flexibles con los tiempos, pero como que también siento que es importante dejar esa pauta también para darnos nuestro propio tiempo y espacio y no sé, o sea, como que también es algo que he estado experimentando y he estado como tratando de compartir el cómo organizar nuestro tiempo para nosotros, o sea, darnos estos espacios para desarrollar diferentes actividades. No sé si Edmundo, bueno, ahorita me contaste que estás en un viaje de trabajo, pero no sé si también como que te has puesto como a, no sé, o sea, como que, como cuál es tu perspectiva a lo largo de, del tiempo ejerciendo como arquitecto, o sea, como estos espacios, o sea, como lo, lo has vivido tú personalmente, o sea, te, te das espacios para, para hacer otras cosas, como, no sé, o sea, me, me surge como esa duda ahorita, aprovechando el tema, no sé. Aprovechando que, este, aquí las preguntas las hacemos nosotros. No, hombre, es que ahorita voy a explicarles, ahorita los voy a platicar, pero Adaliz tiene un podcast de arquitectura, entonces, por supuesto, tiene habilidades de comunicación que queremos compartir, y referente al tiempo, pues sí, o sea, justo, siempre, siempre hay en una, en la arquitectura siempre hay alguien que regularmente no sabe de arquitectura, y le pone fecha a la entrega, ¿no? Y entonces, le pone a la, le pone fecha de entrega, ¿por qué? Porque va a tener, terminar el sexenio presidencial, y entonces, hay que inaugurar la biblioteca más importante de México, en ese momento, ¿no? Y entonces, la biblioteca vas con celos, córrele, porque tiene que ser antes de que se vaya el presidente, ¿no? Y seis años antes, en lugar de la biblioteca, a lo mejor me equivoco en tiempo, pero a lo mejor, doce años antes, en lugar de la biblioteca, era el Centro Nacional de las Artes. Entonces, y si no es a esa escala, es un cliente que en donde quiere tener justo para esa fecha el proyecto, y entonces no, no, no tienen realmente una visión de todo lo que tiene que pasar, como de los, el tiempo de cocción que se requiere en la selección de materiales, en cosas, o sea, hay cosas que no se pueden echar a cocción rápida, ¿no? Y entonces ahí nos pueden apretar, pero también para nosotros creo que muchas veces es un tanto difícil decir no, es una de las palabras, creo que más complicadas que tenemos como seres humanos, y también los arquitectos, por supuesto, las sufrimos, porque, porque no estamos acostumbrados a decirle no a alguien que nos contrató, no nos enseñaron en la carrera, ¿no? Entonces no es más que a base de experiencia, en donde encuentras la manera de transmitirle al cliente, o al usuario, o al inversionista, pues que se requiere el tiempo adecuado para hacer bien las cosas, porque eso es lo que queremos entregar un buen producto para lo que nos contrataron, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como la parte del tiempo que se refiere a la entrega de un proyecto, de una obra, de una entrega final de semestre, ¿no? Porque ahí no necesariamente es a gusto de todos los alumnos, pero pues hay que cerrar, hay que terminar ciclos y, y volver a empezar, ¿no? Sí, y hay rápido algo que, que se me vino a la mente con, como las entregas al final, como del sexenio y estas obras públicas, sí se me hace bien interesante porque justo el otro día escuché, bueno, nos dieron una, una conferencia de, no recuerdo bien el nombre, pero creo que era una secretaria que trabajaba como en, en vivienda del gobierno y nos está explicando como como que todas las políticas que tenían que llevarse a cabo para que los proyectos de vivienda pudieran hacerse como que, pues, o sea, real y, y en un, reales y, y en un sexenio la verdad es que hasta cierto punto es, o sea, es muy poco y sobre todo en arquitectura creo que también la construcción pues es algo que, que sí toma tiempo, entonces como que hay, como que ahí cambió un poquito mi perspectiva con respecto a, o sea, como todo este tipo de viviendas y obras públicas porque hay mucha gente que realmente sí está como tratando de hacer un cambio porque me acuerdo que vi el, o sea, como que esta, esta persona nos enseñó un poquito como de, de las reformas que tenían para la vivienda social en México y, y como que nos quedó, todos nos quedamos como sorprendidos de que se estaba haciendo eso en el sector gubernamental y público y dijimos, ¿y dónde está? O sea, ¿por qué no se ve? ¿Por qué las viviendas sociales, o sea, están tan precarias? Entonces, o sea, justo nos decía, es que hay un grupo de personas que empieza a trabajar todas estas propuestas al principio del sexenio y yo cuando se quiere empezar a construir es como que otra vez cambio y, o sea, como que no llegan a, a formalizar ningún, ningún proyecto entonces creo que también, pues sí, o sea, el hecho de, de ya cambio de presidente, cambio de, de personas que están a cargo de todas estas cuestiones, les, o sea, no les importa, no les importa que realmente como el impacto que a veces la arquitectura o la vivienda puede llegar a tener en, pues sí, o sea, en el bienestar de las personas y simplemente es como, ya, como salga la obra, que, que se vea que lo construimos en este gobierno y, y que fui yo el que inauguró esto, esta obra o este parque o esta biblioteca, entonces, no sé, como que siento que es todo, todo un tema y, y pues, creo que, que también hay como mucho trabajo que hacer ahí, y sí, no sé, o sea, creo que fue, fue como un temita que, que se me vino a la mente ahorita que dijiste esto de, de los tiempos en arquitectura, si es como un tema que se tiene que ver desde la carrera y toda la vida se, se va a ver, siento yo. Sí, claro, creo que, eh, no sé en el caso de ustedes, dependiendo el, el plan de estudios, pero algo que se puede aproximar un poco es la, la asignatura de administración, que en el caso de la Facultad de Arquitectura se da en cuarto año y en quinto año, pero es una, una asignatura que al menos yo como la viví, eh, pues nos hablan de, de, de presupuestos, de cuantificaciones, de generadores, de un poco de, pero muy poquito de programa de obra, entonces creo que deberíamos también de, de dominar un poco más la administración del tiempo en una obra, ¿no? Y hay una figura que también cada vez creo que es más, más recurrente, que es como la del Project Manager, que en muchas oficinas se encarga de conectar a todas las, todos los involucrados, para meterlos en un, en un cronograma y hacer que las cosas, eh, con un sentido de anticipación muy agudo, vayan avanzando de acuerdo para llegar a esa fecha establecida. Y si no está ese, ese hombre, esa figura, la orquesta, eh, pues, eh, a veces chocamos, eh, nos encimamos, duplicamos esfuerzos, etcétera, y, y las cosas no salen, no salen, pues, en el tiempo como estaba, planeado. Entonces, un poco para, para saltar ahí la, la, la costillita de, nos escuchan realmente muchas jóvenes que estudian arquitectura, que al igual que tú, eh, nos escuchan mientras están haciendo la tarea, o mientras están preparando alguna entrega, y, y que a veces, en el momento en el que estás estudiando, vas pasando por, por todos los, todas las veredas, en donde dices, pero hacia dónde me voy a dirigir, hacia, hacia presupuesto, hacia obra, hacia proyecto, hacia, no sé, hacia vivienda, dónde me voy a especializar, no sé, yo creo que a ti te ha pasado un poco, eh, esto, donde dices, eh, creo que no voy, o sea, no puedo ser un arquitecto que sea bueno para todo, tengo que especializarme en algo, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que también es como un poco de, de la importancia, como a veces de, de ver hacia dónde queremos ir, o sea, no, sé que no podemos tener como siempre todo claro, y saber exactamente qué es lo que queremos hacer después, pero, sí, desde la carrera, también como que nos empezamos a cuestionar un poquito, como, no, pues, este, me gustaría más dedicarme a la parte administrativa de la arquitectura, o a la parte de costos, o a la parte más de, de proyectos, o así, como que también eso nos, nos va dando pauta para una perspectiva muchísimo más grande, y, no sé, pues, como ir involucrándonos cada vez más en, en los temas que nos interesan, y, y pues, sí, o sea, como que el hecho de, de ver como sobre estos temas, siento que es muy, es muy valioso mientras estamos estudiando, porque, por ejemplo, yo tenía un compañero que estaba, que él, de verdad, desde primer semestre sabía qué es lo que quería terminar haciendo, o sea, él desde un principio dedicaba todas sus dudas a los profesores, y como que hasta cierto punto ya, ya tenía como cierta perspectiva encaminada a lo que quería llegar a ser en un futuro, entonces, como que se vas complementando poco a poco con las diferentes materias, y siento que también eso está súper interesante. Claro, oye, y para ir un poquito entrando en tema, o sea, dentro de esas variantes o senderos en donde un arquitecto puede irse especializando, hay, hay otro en particular que no ha sido muy explorado, pero que, que es muy importante, que tiene que ver como la arquitectura, la comunicación, y la difusión de la cultura arquitectónica, ¿no? Entonces, en, en tus tiempos libres estás haciendo un podcast, eh, estás haciendo pequeñas, eh, también pequeñas historias, eh, de, de contenidos que tú quieres compartir, ¿por qué? ¿Por qué estudiando arquitectura y que pareciera que no da tiempo de otra cosa, se te ocurre hacer eso? Y, y cuéntame, a lo mejor es algo que tú quisieras ir, ir desarrollando, eh, de manera, de manera paralela. La verdad es que cuando empecé, como que, la verdad es que yo, no fue como que una idea que nació de mí, yo antes salía con alguien que compartía, empezaba a compartir contenido, y yo veía como es que, eh, pues le, le iba bastante bien, o sea, como que estaba generando bastantes contactos a partir de, de lo que compartía, y, y de, compartiendo como su propio trabajo. Entonces, como que él me estaba inspirando a, a, me decía, no, es que tienes que empezar a, a compartir contenido, siento que es como una puerta gigante para conectar con otras personas que no están en el mismo lugar en donde tú estás. O sea, creo que sí, las redes sociales y los podcasts y los videos son una, una gran comunidad que nos abre a veces puertas o, no sé, contactos, y, y yo vi esto más también como por el lado de que, ok, creo que también es como una oportunidad para reafirmar conocimientos, porque al principio yo empecé como compartiendo puramente como, ¿sabes qué es la historia, bueno, la arquitectura griega y la arquitectura de Roma? Y como todo lo que veía en clase trataba de compartirlo en post, entonces como que hacía esa, no sé, como que yo me ponía en perspectiva y otra vez leía las presentaciones, entonces como que también dije, ok, es una oportunidad para reafirmar temas y también como compartir un poquito de lo que puede llegar a ser la carrera y así como que más estudiantes y personas que estaban pues apenas empezando a ver como que les llamaba la atención la carrera, me mandaban mensajes y no, pues, o sea, yo les decía, no, pues estoy viendo como estas materias al principio del semestre y también como que vemos más o menos esto y que hay, si se utilizan muchas matemáticas en arquitectura y como que las típicas preguntas que van surgiendo como que también, o sea, se siente padre a veces como tratar de aportarle a las personas desde la perspectiva que conoces de la carrera y que de alguna forma pues les pueda funcionar y pues ya ahorita básicamente como que estoy viendo todo esto de las redes sociales como un proceso para llegar a compartir como otro tipo de contenido pero que sea muchísimo más, no sé, o sea, como que tenga más profundidad porque siento que a veces en redes sociales, por ejemplo, un post no podemos llegar a realmente como sacar la esencia de lo que puede llegar a ser, no sé, la arquitectura o X tema, entonces esto como que lo quiero, por eso también como que de alguna forma me incentivé a crear el podcast para como formar o tener como esa puerta o ese espacio para más pláticas y como diálogos, no sé, conversatorios que se presten más al análisis y como al pensamiento arquitectónico que no vaya como un poquito tan superficial y pues sí, o sea, como que quiero ir evolucionando con esas plataformas para pues justo sí incentivar más como el pensamiento que va detrás de la arquitectura y compartirlo con las personas también para reafirmar como conocimientos otra vez, para conectar con más personas y pues sí, o sea, para también tener como este hobby que no me mantiene de lado pero de la arquitectura, o sea, que me mantiene como al tanto de la arquitectura pero de los temas que a veces perdemos en la carrera o en la profesión, o sea, como que no siempre en el trabajo podemos hacer lo que realmente nos apasiona de la arquitectura o esa parte como artística o filosófica o no sé, o sea, la arquitectura puede ser de muchos temas, entonces como que también, o sea, esto lo quiero aplicar de una forma en la que pueda como mantenerme al tanto de los temas que quiero como seguir teniendo en sintonía pero que realmente me gustan, entonces pues sí, más o menos como que así lo vamos a ir trabajando y pues ya, o sea, un poco de eso es como la historia de todo esto del contenido. Claro, y además ahí va creciendo mucho porque, a ver, en la universidad aprendes a partir de ese plan de estudios en donde vas tomando información académica, ¿no? Y después tienes contacto con la vida profesional y te asignan ciertas responsabilidades en donde en un principio no tomas tus decisiones de diseño, decisiones de presupuesto, ¿no? Sigues como las indicaciones que te da ese mentor o ese jefe, pero no necesariamente significa que estás haciendo lo que te gusta, estás en un proceso donde estás aprendiendo y a veces aprendes lo que no quieres hacer, o sea, yo no quisiera desarrollar proyectos de este tipo y vaya, es un aprendizaje, ¿no? Pero el hecho de poner un pie un poquito afuera y decir, a ver, de manera paralela voy a ir haciendo cosas que a mí me gustan y si esas cosas que a mí me gustan, por ejemplo, es tener más relación con la historia de la arquitectura, entonces te generas tú ese propio espacio en donde vas a hacer difusión de temas de historia de la arquitectura y te das cuenta de repente que hay mucha gente a la que le llama la atención y a que le gusta el tema, creo que a todos nos gusta la historia, ¿no? Y no necesariamente todos tenemos acceso a capítulos especiales de la historia de la arquitectura, ¿no? Entonces creo que eso es muy padre, cuando empiezas a generar esos pequeños contenidos y encuentras reacciones de la gente que aplaude, que le gusta, que pide más, pues es una satisfacción en donde dices, ok, estoy como complementando mi vida profesional, me siento bien, me estoy haciendo lo que me gusta y no necesariamente tenemos que hacer algo que nos genere ingresos, o sea, está como, de otra manera estamos generando un ingreso emocional, ¿no? Que es un pago por, un pago en ceros, pero de algo que nos gusta, ¿no? Y creo que un poco por ahí va lo que estás haciendo y cuando tú decretas algo y dices, es que yo quiero ir compartiendo esos temas de historia, tú misma te estás poniendo un reto en donde tienes que ir complementando tu formación, porque hay un contenido y una responsabilidad detrás de prender una cámara y dedicarle, no sé, 15 segundos, pues hay una responsabilidad de no regarla en ese dato, ¿no? Es un poco lo que en Planta Libre nos gusta mucho hacer, cuando de repente tocamos algún tema histórico, hemos hablado del brutalismo, hemos hablado del Bauhaus, a mí yo los disfruto mucho porque me obliga a documentarme, nos obliga a contactar algún especialista, alguien profundo en la materia que nos comparta, y entonces digo, a ver, ese es mi mejor pago, lo que estoy aprendiendo a través de generar y de compartir estos contenidos, y realmente es muy gratificante. Sí, y creo que hay algunos temas importantes, o sea, por ejemplo, el hecho de que sí hay público para todo, o sea, al final como que también cada quien va encontrando como que los temas que le van interesando y también los formatos que se les acomodan más, porque hay algunas personas a las que se les da más el leer o ver las cosas de una forma como más, pues sí, o sea, no sé, leyendo o en post o en videos, o a uno se les da más como escuchar podcast, entonces está bien padre tener como este abanico de posibilidades para poder experimentar de los diferentes temas, y esta otra cosa que también se me vino del hecho de la responsabilidad que también como que como personas que llegamos a compartir contenido tenemos que, pues, documentarnos, o sea, siento que hoy en día hay muchas personas que sí, no se trata, siento que seamos como expertos en la materia, porque igual no podemos ser expertos en todo, pero sí como que documentarnos y por lo menos de que si decimos algo, ok, referenciarlo o reconocer de dónde vienen esas ideas que se nos ocurren, que al final, o sea, no tenemos ocurrencias, simplemente como que las ideas que llegamos a expresar parten de otras ideas de otras personas o de cosas que leímos o un conjunto de cuestiones que llegan a hacernos decir lo que decimos, y pues sí, o sea, como que esta ética de cuidar lo que compartimos siento que es muy importante, porque, pues sí, o sea, a veces, yo algo que también de repente me gusta decir es como no se queden siempre nada más con lo primero que ven, o sea, si yo digo algo, investiguenlo, googleenlo, si su profesor incluso les dice algo, también, o sea, no se queden solo con lo que la universidad les dice, o sea, en la universidad les van a decir algo, en su trabajo les van a decir otra cosa, en su familia les van a decir otra, y así como que el hecho de tener como diferentes referencias, tanto como del podcast que escuchas, como de lo que viste en YouTube, va creando como una combinación de ideas que te van creando como tu propia perspectiva, entonces eso también siento que es como que padre de incentivar en las personas que llegan como a escuchar, no sé, pues, o sea, crean más sus podcasts, yo estoy en pañales en esto, ustedes ya tienen bastante y la verdad es que siento que mucho de la información que ustedes han aportado es, no sé, muy valiosa, siento que, recuerdo que desde un principio cuando empecé a escucharlos, como que decía, siento realmente como que la información es acertada, o sea, como que conectas de una forma en la que sabes que no están como tratando de aparentar o ser algo, y siento que eso habla mucho, no sé, como que a veces los diálogos fluidos y relajados, o a veces como que más, no sé, profundos y como que las pláticas con Mariana y demás, no sé, como que se vuelve como muy padre estos espacios para la plática y como el compartir ideas, pero de una manera como relajada y también como referenciada, no sé, o sea, como que está padre todo esto de compartir contenido y pláticas, me imagino que ustedes han aprendido un buen como en todo este proceso desde que iniciaron. Sí, sí, o sea, no solo he aprendido, sino he disfrutado muchísimo. Ahorita estaba pensando, haciendo como un recorrido mental de toda la gente que ha compartido con nosotros, que ha estado como invitado con nosotros, algunos incluso han repetido, es muy rico cómo a partir de una conversación informal se van generando ideas y se van generando, no sé, información. Es un poco como si fuera una conversación en una universidad, en donde partes como del pensamiento universal, que una vez que terminas tu foro, empiezas a tener contacto con gente con la que trabajas, y olvidas un poco esa discusión libre. O sea, una vez que terminas la carrera, empiezas a platicar o discutir cosas del trabajo. Es casi inevitable. Llegas a la comida y están hablando del trabajo. Digo, hay gente que lo evita y lo hace muy bien, ¿no? Pero tu conversación sigue estando como muy cerrada. O sea, es difícil en una comida laboral escuchar a dos personas hablar de lo que les gusta de la historia o de alguna, o de tu propio hobby, o de cosas así. Entonces, el hecho de las conversaciones que nosotros hemos tenido con invitados en donde en torno a una mesa o una conexión como la que tenemos ahora, hablamos en un guión precisamente establecido, nos enriquece mucho porque es tan libre, en donde descubrimos el por qué, voy a referenciar ahorita, por qué Onis Luke, fotógrafo, qué es lo que busca cuando hace las tomas, su fotografía y cómo hace un contacto con Mauricio Rocha para venderle sus tomas y qué es lo que busca y dónde viaja y qué toma y qué le gusta. Y eso se me hace sumamente padre. Ahora que estoy escuchando a ti con una voz muy fresca, me refiero un poco como si estuviéramos, digamos, en la infancia de la formación profesional, ¿no? O sea, en el momento en donde, qué padre, o sea, todo nos sorprende, pero a la medida que de esa infancia pasas luego a la pubertad, que eso, casi la pubertad laboral, digamos, es de sus primeros cinco años del trabajo, donde todos te caen mal, donde no le quieres hablar a nadie y todos te parecen los tontos, realmente es como la pubertad, ¿no? Y después pasas a la madurez laboral y nos dices, a ver, voy a tomar las cosas con calma, voy a tomar las decisiones mejor, etcétera, ¿no? Pero creo que no hay que perder ese sentido de sorpresa que es muy bonito en la infancia, en la infancia laboral o en la infancia de unas personas, ¿no? Para seguirnos preguntando cosas, para seguir experimentando, para reírnos del error. Sobre todo a los mexicanos nos encanta reírnos de las tragedias, ¿no? Entonces, creo que eso es de las cosas que más hemos disfrutado en Planta Libre a lo largo del tiempo y la verdad me alegra muchísimo saber que existe gente como tú, inquieta, con tiempo, que además, y comenzamos hablando del tiempo, en donde dices, pues, ¿cómo te alcanza el tiempo para todavía generar propios contenidos? Y la respuesta es sí, siempre hay tiempo. Sí. Creo que, o sea, algo que también como que he tratado de considerar como en todo este proceso es que tenemos que poner prioridades, que algo que me han dicho algunas personas a lo largo de mi vida es que se puede tener tal vez todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, tenemos que reconocer como que nuestras prioridades y también por etapas, porque va a haber un punto en donde vas a sentir la energía de querer trabajar bastante, y tal vez, o sea, tu prioridad en ese punto va a ser eso, pero va a haber otro punto en donde tu prioridad tiene que ser tu persona o como también el desarrollo de habilidades profesionales para que puedan rendir frutos también posiblemente en tu trabajo. Entonces, o sea, creo que a veces también como que tenemos la mentalidad de querer hacer todo al mismo tiempo y creo que también se trata un poco de disfrutar realmente lo que está pasando en este momento. O sea, si estamos en el trabajo, pues disfrutar eso que estamos viviendo, que el problema con el cliente, que el problema con el proyecto, que la corrección y que esto y que el otro. Y no sé, o sea, como que tal vez darnos más espacios para, no sé, para introspectar y ver como cuáles son nuestras prioridades en el momento. Siento que eso, pues de alguna forma u otra lo he tratado de balancear y eso como incluso desde preparatoria, o sea, como que darme estos espacios para enfocarme en un aspecto de mi vida y trabajarlo y luego ya, ok, como que lo tengo un poco, lo desarrollé un poco, entonces como que ya lo puedo balancear a la par de, ok, ahora me voy a enfocar más en trabajo, ahora me voy a enfocar más en escuela, entonces como que también el hecho de priorizar siento que te va dando como más este espacio para, pues sí, o sea, disfrutar realmente lo que está pasando. Y esto que mencionas de la pubertad y como la niñez laboral, o sea, siento que claro que aplica, pero incluso también como adultos, o sea, como personas, o sea, creo que muchas veces vamos creciendo y por ejemplo yo tengo una sobrina de cuatro años y como que a veces el ver preguntas que, o escuchar preguntas como tan sencillas que de repente pueden llegar a ser, pero que a la vez como que son tan complejas y el hecho de, no sé, o sea, mantener siempre la sorpresa, siento que en arquitectura también es padre, o sea, no se basa a cualquier lugar y por qué esto y por qué el otro y cómo hicieron esto y por qué este color y por qué no esta luz y por qué este pasillo y no sé, o sea, como que siento que esas preguntas y como esa emoción arquitectónica de duda de niño, de infancia, como que siento que también debe de ser importante de mantener, no sé, o sea, como que inclusive si no tiene que ver con arquitectura, el hecho de mantenernos como siempre curiosos se me ha hecho como de las ideas, o sea, no sé, ideas muy interesantes que no sé si conforme vaya pasando el tiempo vaya perdiendo o vayamos como, no sé, interesándonos más por otro tipo de cosas, no sé, o sea, como que siento que es algo interesante de como ir creciendo, ir evolucionando como personas también, ir enfocándonos más en otras cosas y no sé, o sea, sí, también todo un tema, este, rápido ahorita que dijiste de los invitados, también, bueno, uno, creo que solo he ubicado como bien, bien, así como de conocer a uno de sus invitados, no sé, sí, Marcos, él fue mi profesor, ¿Betanzos? Sí, Marcos Betanzos, este, de mis profesores favoritos, la verdad, o sea, ¡Qué padre! Saludos a Marcos Betanzos, que acabamos de grabar recientemente, hace tres episodios con él. ¡Qué padre, qué padre! También muy, muy buenos, muy buen portafolio, la verdad es que sí, ese tipo de profesores a mí en lo personal me inspiran mucho, porque siento que se presta muy bien el diálogo, o sea, hay profesores que nada más como que te dicen o te enseñan una presentación y ya, pero cuando se presta el diálogo y como la plática un poquito más cercana, siento que pues... ¡Ay! ¡Uy! Perdimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.